Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Vamos a determinar el conjunto de positividad y negatividad de esta función en forma analítica Bueno, primero vamos a emprojarlo un poco Fíjate que acá podemos en el numerador sacar factor común 3x Y nos va a quedar x cuadrado, ¿no? 3x cubo dividido 3x me da x cuadrado Menos 1 Y en el denominador me va a quedar A ver, puedo sacar factor común 2x cuadrado Y me va a quedar 2x cubo dividido 2x cuadrado me queda x Y 2x cuadrado menos 1 Bueno, fíjate que en el numerador todavía te quedó una diferencia de cuadrados O sea que podemos hacer 3x por x menos 1 por x más 1 Y en el denominador hacer 2x cuadrado por x menos 1 Bueno, ahora, importante ver el dominio Fíjate que en el dominio hay dos valores que no los puedo permitir ¿No? Que son, fíjate el 0x no puede valer 0 Vamos a poner acá dominio X no puede valer 0 Pero tampoco puede valer 1 1 no puede valer ni 0 Vamos a poner 0 y 1 quedan fuera del dominio Bueno, fíjate que acá Dicho esto, dicho que x no puede valer 0 Yo simplifico la x con el cuadrado Claro que la simplifico Porque, viste cuando vos simplificás Dividís 4, claro, 4 con 4 se va Y claro, ¿por qué? Porque 4 dividido 4 da 1 3 con 3 lo simplifico Claro, porque 3 dividido 3 da 1 Dos números iguales divididos dan 1 Salvo que sean 0 O sea, yo puedo simplificar x con el cuadrado Porque x y x son iguales Pero los puedo simplificar porque x no puede valer 0 Y no puede valer 0 porque ya lo establecí acá Los mismos puedo simplificar Este... X menos 1 con x menos 1 ¿Por qué los puedo simplificar? Porque x no puede valer 1 X no puede valer 1 ¿No? Como x no puede valer 1 X menos 1 y x menos 1 Son dos números iguales y distintos de 0 O sea que su división da 1 Bueno, a ver, ¿cómo nos quedó simplificada la función? La función simplificada nos quedó 3 por x más 1 Sobre x Esto que me plantea Bueno, yo acá estoy viendo dos cosas En primer lugar que en x igual a 0 Tengo la asíntota vertical Y bueno, a ver La función no existe Ni en 0 ni en 1 O sea que En esos puntos la función no es continua A ver, si yo voy a analizar un c más O un c menos Tengo que tener en cuenta De saltear al 0 y al 1 Porque en esos puntos la función no existe En si no existe Bueno, no es ni más ni menos No existe Y luego Fijate el conjunto de ceros El conjunto de ceros ¿Quién es? Bueno Para que esta división de 0 El que tiene que valer 0 es el numerador ¿No? Y para eso x tiene que ser menos 1 Porque menos 1 más 1 da 0 Menos 1 es el conjunto de ceros Fijate vos un detalle Porque ahora vamos a meternos de lleno En el análisis de c más y de c menos El menos 1 tiene que producirse un cambio de signo Tiene que producirse un cambio de signo Porque vos fijate una cosa Imaginate que acá está el menos 1 ¿No? Si x toma valores cercanos al menos 1 Por la izquierda ¿No? Ponele A ver Hagamos un intento Menos 1,1 Claro Esto es casi 0 Pero negativo Ahora Si vos te acercás por la derecha Esto Ponele Menos 0,99 Esto es casi 0 Pero positivo Ves que En menos 1 se produce el cambio de signo O sea En menos 1 es 0 la función ¿No? Pero ahí se produce el cambio de signo Claro Si te hubiera elevado al cuadrado Y yo me acerco por acá Y esto me da Suponete Menos 1,2 Esto da negativo Pero el cuadrado da positivo Me acerco por acá Me da positivo De las dos maneras me da positivo Me acerco por acá Por acá Y no hay cambio de signo Pero no No está elevado al cuadrado O sea Como está la 1 Va a haber un cambio de signo En menos 1 Y es obligatorio Bueno Después ¿Por qué me tengo que plantear acá Una singularidad en 0? Para hacer el c más c menos ¿Por qué tengo que hacer Si papá Hagamos un parate en 0? Porque en 0 no existe Entonces en 0 no existe No puede formar parte Ni del c más Ni del c menos Si no existe la función Y el otro punto Donde no existe la función Es en 1 También acá me toca Hacer un parate en 1 Y decir Bueno Che En 1 no hagamos Ningún tipo de análisis ¿Por qué? Y si no existe la función ¿Qué esperamos? ¿Que sea positiva? ¿Que sea negativa? ¿Que sea 0? Mirá que los números Tienen tres opciones O son positivos O son negativos O es 0 Bueno ¿Cuánto vale la función en 1? ¿Positiva, negativa o 0? No No existe Es discontinua La función cuando no existe En un valor de x No es continua Es discontinua Entonces bueno Ahí hay que hacer un parate En el análisis Precisamente En 0 y en la asíntota vertical Por ejemplo ¿No? Viste como es la asíntota vertical A ver Ahí te estoy dando un ejemplo De la asíntota vertical Vos te acercás por un lado La posición se va menos infinito Te sacás por otro lado Se va más infinito En 1 no hay asíntota vertical En 1 lo que hay es un hueco Eso se da porque 1 es raíz compartida Acá y acá Entonces bueno En 1 va a haber un hueco Es una cosa así Pero de todas maneras Ves en 1 ¿La función qué tiene? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿O es 0? Nada Si no existe Si no existe en 1 la función Al no existir No le puedo asignar un signo Nada No existe Ya te dije Los números O son positivos O negativos O 0 0 es un único número ¿No? Bueno En x igual a 1 ¿Qué onda? Positivo o negativo o 0 ¿Qué sé yo? Si no existe Nada No la puedo catalogar Si no existe la función en 1 Bueno A ver Tomemos el intervalo Que va de menos infinito A menos 1 Agarrás cualquier valor Porque acá no va a haber Ningún cambio de signo ¿Por qué sé que no va a haber Ningún cambio de signo? Porque no hay Ni una discontinuidad Ni tampoco ninguna raíz Ningún 0 Entonces no hay Ningún cambio de signo Agarrás ¿Qué sé yo? Menos 2 Ponele Menos 2 Para menos 2 ¿Qué me da? Menos 2 más 1 Me da negativo Dividido Menos 2 Que es negativo también Esto como da Positivo O sea que acá La función es positiva En este primer tramo Vamos al tramo De menos 1 A 0 Tomemos Menos 0,5 ¿Te parece? Menos 0,5 Menos 0,5 más 1 Es positivo Para que agarro el borrador Mágico que tengo acá De menos 0,5 Más 1 Es positivo Dividido Un número negativo ¿No? ¿Cuánto da? Y da negativo ¿No? El resultado es negativo O sea que acá En este intervalo La función es negativa Después De 0 a 1 Tomate un valor ¿Qué sé yo? 0,5 0,5 más 1 Positivo ¿No? Dividido 0,5 Que es positivo ¿Cómo da? Positiva Acá en este intervalo En este tramo Da Positiva En este tramo Había dado negativa Y en este dio positiva Y de 1 en adelante ¿Cómo va a dar? Y va a dar positiva ¿Sí? Agarra cualquier número positivo Más 1 da positivo Dividido un número positivo Da positivo Bueno Ya tenemos el C más Y el C menos El C más Va Fijate Desde menos infinito Hasta menos 1 Ahora Tomá conciencia de esto ¿Por qué en menos 1 Se corta El C más? Porque en menos 1 La función vale 0 Porque ahí está La raíz de la función ¿Eh? Después ¿Dónde vuelve A arrancar La positividad? De 0 Hasta 1 ¿Y por qué? No incluye Ni al 0 Ni al 1 Porque en 0 Ni al 1 La función no existe Es discontinuidad Más allá de la palabra Discontinuidad No existe Si no existe No es ni positiva Ni negativa Ni 0 ¿Eh? Bueno ¿Y dónde vuelve? Fijate cómo tengo que saltear al 1 ¿Eh? Tengo que saltear al 1 Porque la función Porque la función Vuelve a ser positiva Saliendo del 1 Pero lo importante Saltear al 1 Porque en 1 No existía la función No puede ser parte Ni del C más Ni del C menos Ni del C cero No puede ser parte Porque no existe en 1 Bueno ¿Cuándo es negativa? De menos infinito No, perdón Negativa es de menos 1 a 0 De menos 1 a 0 Bueno Acá en menos 1 Hay un límite Que es la raíz Ahí cambió de signo La función Pasó de positivo a negativo Y después en 0 ¿Por qué tengo que cortar? Porque en 0 No existe la función No la voy a catalogar De más o de menos O de 0 Gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Al whatsapp Y como siempre Nos vemos en el próximo video Chau, chau